El extraño ovni con apariencia de serpiente, dicen muchos, ha sido visto sobre los cielos de Texas muchísimas veces, en medio de afirmaciones que dicen que no es de este mundo. El extraño objeto con forma misteriosa se ha visto en varios estados de los Estados Unidos en los últimos meses. Y es que una serie de extraños avistamientos, extrañas formas de objetos que no tienen explicación se han filmado en todas las partes desde Wyoming hasta Nueva York en los últimos meses. Tan ha sido la cantidad de avistamientos extraños que muchos afirman que el gobierno de Estados Unidos puede estar observándolos en secreto. Ahora bien, ha surgido imágenes desconcertantes de un objeto, de uno de estos objetos tan extraños y misteriosos flotando sobre el cielo de Dallas. La extraña visión tomada el 27 de septiembre fue descrita como una pipa negra con una cola de metal opaca. Esto descrito así por los testigos en la cuenta de la Mutual UFO Network, organización de avistamientos ovni la más antigua del mundo. Y la investigadora de ovnis Janet Kelly notó los testimonios tan similares y extraños y en los últimos días y subió estos testimonios a su cuenta. Y entonces sucedió que poco tiempo otra persona la contactó alegando haber visto exactamente lo mismo. También había visto el objeto y compartió exactamente los mismos testimonios de este avistamiento. Eso definitivamente agregó algo de validez a este extraño avistamiento. La experta rechazó los comentarios de algunos que pensaban que esto era un simple globo, dado el hecho de que están inmóviles y silenciosos. Y es que varios testigos y investigadores de ovni han dicho que en el pasado que podrían pertenecer al ejército de los Estados Unidos, particularmente a la Fuerza Aérea. Los expertos dicen que es una posibilidad. Agregaron que podría ser el propio ejército de alto secreto. Es un argumento que siempre podemos tener hasta el final de los tiempos, porque es algo de lo que no tenemos acceso. Como el público creen que puede ser una posibilidad de parte de algún experimento secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero tampoco descartan de que esto sea una especie de nave alienígena. Los testimonios son tan extraños y tan variados y matizados de colores como alucinantes e iberosímiles. Y es debido a que esto que la forma extraña de los ovnis en forma de serpiente hace que Jane, la investigadora de MUFON, busque una explicación en otro lado. Un ovni como una serpiente, siento que quiero inclinarme hacia eso, que no es algo nuestro, sino que es fuera de este mundo, agregó. Y es que la seguidilla de avistamientos de estos extraños objetos fueron vistos por primera vez en los cielos en junio por un youtuber sobre el desierto de Mojave, California. Sus imágenes mostraban una línea segmentada de luz, moviéndose en el cielo nocturno y con un patrón serpenteante. No se volvió a ver el mismo y extraño objeto hasta septiembre, donde en YouTube volvieron a compartir unas imágenes de algo extraño en las montañas de California. Y bueno amigos, como vemos, cosas extrañas. Hay veces que en la casuística han aparecido testimonios de personas que han visto cosas que no pueden explicar en los cielos. Yo diría que muchísimas veces estos testimonios no pueden explicar lo que están viendo. Son cosas muy extrañas, patrones muy extraños, porque no es lo mismo explicar lo que se está viendo como una esfera de luz o una especie de platillo volador. O en otros casos la apariencia de una especie de ovni cigarro. Pero estos son patrones y formas muy extrañas. ¿Acaso esto pertenecerá a algo del ejército como especulan algunos? ¿Algo secreto? ¿O realmente es fuera de este mundo? ¿O simplemente son globos meteorológicos como aseguran algunos? Bien, sea lo que sea, ahí lo tienes y recuerda que tú tienes la mejor y la última palabra. Un saludo amigos y amigas y gracias por ver el video.